Hola chicas guapas, hermosas, que están por aquí, a todos los galanes, un saludo con el respeto que se lo merecen, gracias a mi compañero, no hables tanto wey porque, vamos a grabar, no oigas marcas, eeeh, pero no me voy a dejar, pongo el micrófono, a ver, que onda, que onda, que onda mis perros, y mis fans, y Tim Quintero, eeeh, y Tim ya no sumaron los haters, que onda perros, pues aquí, estaba hablando con mi compa de Rockstar, como les dije, que lo iba a averiguar, ah, pues, lo, lo, como dice, lo prono, como se dice esa palabra, lo, cuando dices algo, y, y luego, y luego de repente te dan la noticia, lo prediqué, lo prediqué, miraron que lo prediqué, eh, de como subir nivel y bajar nivel, bueno, se los dije que lo iban a formar, y que ya tenía un truquillo por ahí, pues lo prediqué muchachos, y, 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 pues sí, sí salió, jajaja, mi camarada, mi camarada de Rockstar, el Sainz, que anda por ahí, no puedo decir su nombre, va, porque, después me lo corren de ahí de Rockstar al cabrón, pero gracias a él, ya vamos a poderles dar nivel a todos, verdad, que perro, voy a tener que cortar el directo, que llega al directo de la, hey, ahí estamos en el, a ver, prende tu micrófono, perro, a record, va, y ahorita lo vamos a ir a comprobar, para que vean que, que con nosotros no hay fallas, nosotros lo que hicimos, lo hacemos, andamos con mamá, espérame tantito, no, a ver si encuentro mi, mi, puta no encuentro el directo, que pedo, ahorita lo voy a ir a enseñar, como, como se irá a subir el nivel, bueno, no lo voy a enseñar, pero, ahorita nadie, quién es la verga, wequillo, ahorita no puedo mirarlo, ahorita, a ver, a ver, esta el pinche directo, que van a ver, eh, alguien que, que le de like al, al video, no, porque no, no puedo mirar los, los, los mensajes muchachos, no lo puedo ver, miren, vamos a ver, que niveles hay aquí bajitos, mira, hay tu nivel 31, mira, fíjense como se llama, eh, mirenlo, ahorita era, nivel 31, se llama, snow, como se llama, snor, snor, snorflow, ok, watch nomas, snorflow, snor, watch nomas, como, como, como lo vamos a, a subir el nivel al, pobre muchacho, se lo bajaron, wey, no vamos, tiene nivel 31, este le vamos a subir su nivel, muy, arriba, 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 eh, ahí te lo vamos a subir, Ok Miraron Ya se fue el cabrón Puta se lo acaba de subir Y se fue el güey Mira ahí está un nivel 9 Ahí está otro nivel 9 Miraron el nivel 9 Se llama John John Albo Pero que lo miren bien Porque después hay fallas Mira El John Angel Cup Nivel 9 ¿Dónde está el güey? Ahí está el güey Watchen Watchen como se lo va a subir Mira el flow Ahí está el flow Mira El flow Miren el flow Miren El nivel que le puse 72002 El flow Que era nivel Que 31 Creo Para que vean Perros Tienen la verga Vamos con el otro El nivel 4 9 Es el nivel 9 Mira El John Lux Nivel 9 Watchen perros Aquí la verga Somos nosotros Perros Miren 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 Ahí está Que somos Que somos La verga No Porque A quien Manda Pulero Que nosotros Somos Los Bueno Que andamos Con mamá Esto es Nomás Para que vean Que nosotros Mandamos Putos Aquí lo bajan Nosotros lo subimos Culero Compare Rockstar Te aventaste Perro Gracias Compare Rockstar No puedo Decir su nombre Porque después Me lo queman Ya sabes Padre Que nosotros Mandamos Culero Oye ¿Por qué no puedo Mirar a nadie Que está Hablando No Oigo a nadie Que pedo Ahí está Ahí está Espera Que wey No te di Bien El perro Ey No te oigo Wey No te oigo Wey Para que vean Los culeros Que nosotros Mandamos Oje Oje Onde Wey A mero Bajo No Abajo No Si wey Ahí En Sesión Option Ahí Dice Show St Flyer St T Ahí Es para Que nos Escuchen En Option Wey Option ¿Dónde Wey No No Creo Cómo Cómo Es que Como Ni Me Me Hace Player Options El número abajo Oh, ok, ok Como es? ¿Qué, güey? No te entendí mi madre, güey Oh, World Option, ok Mobile Radio Es este, este es, no ¿Dónde está esta mierda? No ¿Y luego una cual, güey? Puta, no me acuerdo Sí No, en el NETWARD, güey La primera del menú Oh, ok Y luego te vas a SSECTION, güey La primera, la primera también Uh-huh Y hasta menos abajo, güey Ok, ya, ya Tensí, ya, ya, ya NETWARD SSECTION Y hasta menos abajo, dice STROBE Stroke? Ah, ahí está ya. Ok, ahí está ya. Ya la miré, ya la miré. Ok. Es que como no me gusta, casi no uso este menu, güey. No le he movido mucho, güey. Si nomás ahorita me metí para... Para enseñarles, güey. Si, monpa. Ahorita les voy a hacer sus cuentas, güey. Nomás que quería checar este... Este jale que me mandaron, güey. El compa del Rockstar, güey. Que me lo guste, güey. Yo ya me lo sé. Es nomás, güey. Los mods nunca se van a acabar, güey. El... El día que se acaben los mods, se va a acabar GTA, güey. El día que se acaben los mods, güey. Se va a acabar GTA, güey. Se va a acabar GTA, güey. Para siempre, güey. Eh, perro. Necesitamos invitar gente para que... A ver. Para subirle sus niveles, güey. Se va a acabar los vatos, güey. El día que se... Ira, güey. No me deja aceptar, güey. Qué pedo, güey. Ay, Dios, que... Es que están más grandes, güey. Sí, güey. Ira, güey. Es que tú hasta la madre, güey. Deja borro gente, güey. Esperen, muchachos. Nomás tengo como una media... Una media hora, una hora más. Me voy a dormir, güey. No mames. Son las... Tres de la mañana, güey, aquí, güey. Es que lo adoro el culero, güey. Sí, una hora más y se van a ir a ver, güey. Una hora, media hora, ya estuvo. No les puedo dar tanto chiflazón, güey. Ay, mañana les subo el nivel a los demás, güey. Sí, ya subo el nivel a los demás, güey. Y todos los demás culeros de hackers que se la pelen. Aquí nomás nosotros sabemos cómo subir nivel culero. Todos los hackers del... De... 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 Todos los... Todos los mods... Mods y hackers de la... De Los Ángeles de Dios sabemos como perros. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuergen! ¡Sabinas con Guila! ¡Chica, qué cagados, nano! ¡Y tumbando ni idea de culeros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Nosotros damos todo el puto día, güey, somos dueños, culero. Somos los amos, culero, nosotros. ¿Quieren una duda y tal? ¿Quieren pruebas, culero? Ya ves, ya les hice la prueba, ojete, nosotros subimos el puto nivel, culero. Pinche rota nos la pela, güey. Me subió el Daniel un mergazo, dice. Bueno. Ahí viene el chico algo, no sé qué es el micro, no sé qué es el micro, no sé qué es el tránsito. Ok. Ahí está, padre. Eh, güey, me caga este madre, porque no me miro, güey, güey, que tengo el pinche micro prendido. Oh, no está prendido, güey. Ahí me oyes. Ahí me oyes. Sí me oyes. Eh, pues, pa' que vean qué tan verga somos, nosotros tenemos camaradas en Rockstar, puto. Nosotros no andamos con mamá, güey. Eh, aquí esperando a gente ir a pa' subirles el nivel, culero. Pa' que vean qué tan verga somos. No, hombre, ahí está tan todos los cackers, modos cagados, no, güey. Ches putos. Andan ahí cagando el palo, tumbando niveles, culero. Aquí está su papi que se los va a subir, ojete. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Eh? Ahí tiene el chacual. Eh. Ahí sí tienen dudas. Ahí sí tienen dudas. Nomás díganos y les sacamos de dudas. Mira, aquí está el maniaco. El maniaco también. Eso es una verga pa' subir los niveles. Ahí sí quieren una duda con otro, comuníquenos, culero. Pa' que vean cómo la marcamos. Un chetacuache bodegueros. Un chetacuache bodegueros. Un chetacuache bodegueros. Un pasé de verga, güey. Nosotros marcamos ¿Dónde está? Y aquí anda el culero Sí, güey, necesitaría esta mitad de lo que este, güey No va, güey Eh, güey, este necesita dinero, güey Yo no les puedo dar dinero Este, güey, este quiere dinero, güey Pero yo no puedo dar dinero Pues yo también, güey, no puedo dar dinero con esta mierda, güey Por eso no me gusta Dice que quiero que se lo baje el nivel Se te va a bajar un chingo, culero Hasta el uno, güey, estaba ahí El chicoal Él se lo prueba 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 ¿Quién, güey? El chicoal Oh, con razón Eh, muchachos, pues sobre Vénganse pa' acá Los que van a querer nivel Si no puedo irme a dormir Si no puedo irme a dormir Bueno, es que no agrego gente Oye, güey, sí prediqué, güey Les dije, güey Hombre Oh, no Sí, les dije Les dije Al rato me informo Porque no me he metido Y luego les dije Les publiqué, güey Eh ¿Cómo les puse? ¿Quieren saber cómo se sube el nivel y todo eso? Y luego me cayó la noticia ahorita, güey ¿Cómo, güey? Y me dijo Eh Y le dije Ah Ah Y me dijo Mmm Y que le vuelvo a decir Que le vuelvo a decir Y que me dice Y le dije Y me dijo ¿Qué onda, güey? Y que le vuelvo a decir, güey Y que me dice Y que le digo Vamos ¿Por qué soy manco tú, Jorge Alberto? Porque sabemos todo, güey Por eso somos manco, güey Porque sabemos cómo subir nivel, güey Y tú no, güey Jajaja Ese güey Tan manco Dice que tan manco ¿Por qué estamos manco, güey? Dime, explícame ya, güey ¿Por qué estamos manco? Porque sabemos todo, güey Porque los dioses sabemos todo Antes que ustedes, güey Jajaja 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 ¿Eh? Jajaja 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 Oh, si, el mayor Lex y el cabane Jajaja 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 No mab, güey Oh, ir a- ir al killer Ya vamos a agregar este killer, güey Vamos a agregarlo Tiene nivel 8 Venga, mira, ve Tiene la verga Esa lo agrego Jajaja Ahí está Jajaja Ahí está la nivel 29, güey Déjamelo a mi perro, no Pa p-p-p a ponerlo aquí en el directo déjame la amiga un tequila, ahí está, vamos a agregarlo wey, para que vean que aquí no hay fire, puto que nosotros somos la verga ya lo agregué wey, que se venga para acá, ven este perro que aquí hay chingo lugar hombre wey, mira lo que me tienen haciendo hasta ahora culero mira, ni, 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 si, si, ahí está un nivel 29, bien parlo, para que vean, mira miren, nivel 29, fíjense como se llama, la girl echo 29 no les puedo enseñar todo wey, si no, es contra, esos son, son como se dice, son, son secretos wey, no podemos decirles miren perros, miren, miren, 5536, puto que onda, eh, ahí está la mujer, para que vean que no es la verga ehh, que hubo quieren más o les visamos un huevo ayyyy, quien anda ahí, quien anda ahí quien anda ahí mami Oh, es la... la... la agua, aqua girl es la que... está hablando Qué onda mujer, te gustó el nivel que te dejé, te puse un nivel, te puse 6, a ver, Cuál nivel es que le puse, oh te puse 6 mil y algo tú, le puse 5 mil 536, mira ya llegó el killer, mira ya llegó el killer, mira es nivel 8 el killer, espérenme, ahí está, mira, Nivel 8, ¿se lo subo? No, déjase lo subo yo, o súbeselo tú si quieres, o se lo subo yo, ¿se lo subo yo o qué? Dale, dale tu número, si quieres, Ya les comprobamos estos putos que nosotros podemos hacer todo culero, Eh, por eso, ¿estos qué? ¿Por qué tanto se me pegan? Que estrenesito, Mira nomás para que vean como de volarse los subimos perros, miren, Ahí está ya, miren, 6 mil, que hubo, somos unas vergas, ¿Qué onda killer? Comente ahí padre, comente que, cómo le fue con su nivel, Que se baila sobre el sol, Que se baila sobre el sol, Que se baila sobre la cumbia, Porque la cumbia emociona, El killer tenía un puesto mil perros, Ya llegó el killer, Eh, wey, pero siempre que les, le, como dices, cuando les subimos el nivel, Hacen como que se van de la sección, wey, Oh, te digo que, ahí me ves, ok, Eh, ahí me ves, wey, Ah, sí, wey, Oh, Se banda de la sección, Eh, Sí, Si, Como que el mono está en Moきたia, wey, Dile que entre, Te gusta, no hagas el tron, wey, Porque si lo matas, se lo ataca a, Ja, no, pues, como que hace la izquierda, Me pone el picario, estúpido lo que hiciste Escuchale, tío Uy, qué buen tío, chiquita Que onda, perro, ya ven que somos la verga, nosotros Qué buen tío, no agregue a la vieja, eso es la mamacita Ey, güey, este güeyita Dele feria, güey, este güey ¿Quién puede dar dinero? De ustedes dos, porque Ey, Jami, no seas culo, dale dinero, güey, a esa morra que pegue Ahí también hay, perro, yo no me abro, güey, que no soy culo, güey Hay un chingo, güey, sexo, dirá, güey, no me tengo un chingo, güey, no vamos ¿Dónde está este cabrón para que vaya a publicar, culero? ¿Dónde está? Tengo que borrar, mañana voy a hacer una cuenta, no, eh, güey, porque casi no tengo Todas las cuentas están llenas, güey, no mames A ver, ven pa' acá, tu pinche killer Ahora ve publica, culero, no Ay, güey Pichos perros, güey, ya estuviera dormido yo, culero Nomás pa' que vean, güey, que yo no me abro, güey, con nadie, güey Por mí los mandar a la verga a todos, güey, pero Les estoy mostrando, culeros, que Que les ayudamos, güey A su pinche nivel, ellos se los recuperamos de volada, güey O pa' que vean, culero Si no estuviera dormido yo a la verga, güey Mira, eso ahorita se vamos a subir, güey No sé, güey, que estás haciendo, güey Qué pedo con eso, güey Nos estamos cargando al muerto ahorita, güey Nos estamos cargando al muerto Qué, pues si no estoy pa' hacer Pa' todo el día, güey Si nomás hacer una probadita, güey Que les iba a dar, güey Si nomás les iba a dar Yo nomás les iba a dar una probadita, güey No, no, no me voy a quedar aquí a darles Subirles a todos, güey, no mamá ¿Qué onda, perro? ¿Qué onda, pa? ¿Si me avisa? Claro, güey, porque tienes un nivel Nivel A, ¿qué es ahí? Mi carro, güey ¿Eh? Mi carro, güey ¿Qué carro daño que traía? Eh, güey, qué onda ¿Quién anda cargando al muerto, eh? ¿Quién anda cargando al muerto? ¿Quién eres mi hijo se llama? Yo soy la mera verga, güey No me creo que No me creo que Pregunte mi hijo Eh, si nomás a verla Eh, en vez de la cagaste También que me ibas cayendo Ya la cagaste A la serie Por mí, dale lo que quieras, güey Me cae pinche la culera No digo nombres Porque no me gusta O sea, que Pues ahí andan abriendo Los chicos, güey Pero todavía saben Qué rollo ¿Qué onda, perro? ¿Quién le quiere mandar saludos, perro? Aquí está en vivo Él lo está no oyendo Ya vinieron a cagar el palo Sí, a huevo Ya vinieron a cagar el palo ¿Miraron? ¿Quién le está en vivo? No sé, güey Pero miraron, o sea Yo ni en cuenta Yo estando hoy ocupado Haciendo otras cosas Y ya vinieron a cagar el palo Madre, mi chilepe Mira Ya ven, ya ven Y no hace nada, güey Nomás están Mira ¿Qué hace nada, güey? Ah, ya, 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 ya Te digo, güey Ya ven Ya ven Lo que hacen Ya ven, nomás quieren cagar el palo, güey Ah, mira Pinche chingo de aviones que me dejaron ahí Ay, pobrecitos Ya te trabaste Yo también, ya mero Me ando trabando, güey Pero pues no hay pedo, güey Creen que con eso van a quedar, güey O que van a quedar como pendejos, nomás Mira Mira Todos mamaron, güey Y aquí estoy yo todavía Mira 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 Aquí estoy yo todavía, güey Tío, que no me vienen a ensuciar el labio, güey Mira Mira Cinco aviones ¿Quién sería el travieso? Ese güey que puso los aviones ya se fue, güey No sabe quién era Mira Oh, es ese güey El Yammy Mayaco Es el Yammy, güey Me voy a adherir ahí, dice A ver, Ribera Míralo, ya ves Ahí está Ribera Míralo No, 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 no Míralo Aquí Aquí está, güey Piche ya, mi güey, cagado, güey Ahorita va a mamar el pendejo, güey Casi yo no sé usar estos de aquí Pero, ahorita va a ver el pendejo, güey Ahí está el güey Ya, ya se fue Pendejo Lo más eso vino El Yammy Pero, ahorita Pa' qué corre, culo Pa' qué corre ¿Qué onda? Es el Motamartín, güey También es el compañío Acá lo tengo el Motamartín, mira Acá les empezamos Acá hay dos, entonces, o qué No, güey Es el Yammy, güey Es el Yammy, güey Es el Yammy, güey Es este Me están mandando mensajes de que le ponga menú y le doy dinero, güey Ese güey es Toma, puto Bueno, güey Inténsalo jalar aquí así al Motamartín y no se puede Bueno, ahorita lo tumbo aquí de la verga No, güey, es que no me gusta este, güey Al chile, si no ya lo voy a Mira, ahorita lo voy a tumbar aquí, güey A ver si no me... A ver si no me trabo yo, güey Pues tumbarlo, no puedes tumbarlo, que... Ya Ya Chingó su madre, mira Órale, culero Ya ven Están cagando mucho el palo Que no vayan a cagar el palo, culero Yo creo que era el Yammy, güey Ya ven No, este güey está conmigo No, por favor no Ya me la he pegado Sí, güey, estoy viendo el directo Ya ven, culero Aquí no vayan a cagar el palo Que aquí las vergas somos nosotros Directo Jejeje Que se conecte la ley, sí Y de todo Culo al puto, güey Mira, llegó el killer El killer Vamos a ponerle nivel Mira, güey, no se le quedó, güey Déjale, mando un mensaje No, por qué No, por qué no sé Espérate, espérame Espérame, güey, espérame, déjale, mando un mensaje No, que no se vaya a modo de historia, güey Sí, ya sé, ya sé Ya se lo subí, güey Pero no le llegan los mensajes, güey Ya, güey, dile que busque nueva sección Cambia nueva sección, güey Eh, killer, killer Killer, cambia sección, güey Vete a otra sección No te vas a modo de historia Si no te la vas a pelar, güey Mira, güey, ayé Mira, güey, ayé Mira, güey, ayé Eh ¿Quién es este, güey? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El Dios, güey? ¿Quién es? ¿Quién es? No sé A ver, güey, ponte verga, güey No más A ver si se cambia sección, güey Lato, güey Muere y muere, güey, qué pedo Oh, mira, aquí está el Dark Kelly El Cali Kelly Eh, eh, Kelly Ahorita que te, que te dé el nivel, güey Y te vas a otra sección, güey No te voy a decir a modo de historia Te vas a la sección ¿Qué onda? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Oh, qué onda, párrafo Pobre de Dios, ¿o qué? Oh, Kelly Eh, Kelly Kelly Ahorita que Ahorita que te sube el nivel, güey Te vas a otro lobby, güey Ni dinero, porfa Eh Ahora Espérate, güey No te vas a ir a modo de historia, güey No te vas a ir a modo de historia, güey No te vas a cagar Sí, eso terminamos bien en directo, güey Órale, perro Espérame Espérate Espérame, espérame, espérame Ahí está, güey Espérame, espérame, espérame Ahí está, güey Anticristo, ¿qué eres el nivel? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¿Qué maniaco? Espérame, 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 espérame ¿Qué onda, pa? Está merferia, ¿no? Mira, el que él dirá ¿Quién eres? Anticristo Eh, siete mil doscientos veinticinco, le dimos, tenía nivel sesenta y uno, creo Oye, pero no me des tanto nivel, ¿no? Es que la, este, no hay opción, perro Es que la, este... no hay opción, perro Es que el 3000, ahí está el 3000, güey Es que el 3000, güey Ahhhh Otra vez Mira, 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 mira ¿Qué onda? ¿Qué onda? Espérame, güey ¿Puede que te andan cagando al palo de un vato? ¿Quién es? ¿Qué onda, pa? Espérame, perro No es que me quieren tumbar ¿Quién es, güey? Espérame, güey, espérame Es que andan cagando el palo, güey ¿Quién? Te estoy diciendo, güey Pero no me haces caso, güey Te estoy diciendo que es ese güey No me entiendes, güey Le dije que era ese güey Pero no me hacen caso a la verga Hombre, güey, espérame, güey Ah, no sé chingar su madre Espérame, güey, no te puedo jalar acá, güey Estamos en el aire, güey Estoy diciendo que es ese pendejo No me creo Estoy diciendo que es ese pendejo, no me acuerdo Solo la esperanza y 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 me quedé volando hoy wey se oye el aire wey como quiera ya me iba a despedir wey nadie me friccio porque todo en el aire iría volando muchachos ya saben nosotros podemos cómo dicen podemos subirles el nivel ya así que cualquier cosa mañana cuando venga el hall en la tarde ahí ahí me conecto para para darles nivel wey todo ese madre wey mientras pues mientras aguantense jejejeje verdad pero bueno ya saben que aquí somos la verga nosotras ya ven cuántas veces, dos veces quisieron tumbarme y no pudieron wey Ya me frisfeé yo solo, güey, por andar volando. Pero bueno, ahí no estamos viendo, perro, se lo laman. Pórtense ya y se portan mal en Big Ten. Bye bye, Lulu.